Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este acto. Agradecimiento en especial a Carlos por venir a presentar su libro aquí a Terrassa. Que además nosotros entendemos que, desde el sindicato, entendemos que Terrassa es una ciudad que siempre ha estado muy vinculada al movimiento antifranquista, la lucha por la democracia. Bueno, de hecho se conocía, supongo, que todas estas historias durante el día te las habrán ido explicando, ¿no? Terrassa la Roja. Hace justamente una semana estábamos reinaugurando por segunda vez la plaga que tenemos en la puerta del local sobre el recuerdo y homenaje a los abogados de Atocha. Precisamente porque desde el sindicato entendemos que trabajar la memoria es más necesario que nunca. Siempre ha sido algo que nunca hemos dejado de lado, ¿no? Pero yo creo que en el último, sobre todo en estos últimos tiempos, con el auge de la extrema derecha, pues se ve la necesidad de seguir apostando por la memoria, por mantener vivo el recuerdo y sobre todo por conocer la historia real de lo que pasó, ¿no? Porque muchas veces la historia nos ha llegado, bueno, en cierta manera contaminada o cercionada, ¿no? Por aquellos que quieren reescribirla a su antojo. Y yo no he tenido todavía la ocasión de leerme el libro, pero sí que he estado haciendo un poco los deberes. Y sé que este libro precisamente lo que nos puede aportar es precisamente conocer, ¿no? Esas vinculaciones que hay entre lo que sucedió en la Semana Negra, la Matanza de Atocha y otros muchos asesinatos con la vinculación que tenía con la extrema derecha, ¿no? Yo creo que un libro que parte del análisis y del trabajo de historiador para recopilar la información y ponerla a disposición de la ciudadanía, pues es algo que es muy necesario y de entrada pues te damos las gracias por asistir hoy aquí a la sede de Comisiones Obreras en Terrassa y a compartir con nosotros pues este ratito. Yo como no soy el que hoy tiene que hablar, no me voy a alargar más. Hoy hemos venido a escucharos a vosotros, en especial a ti, Carlos. Y nada, espero que les haremos provecho, que luego también estoy seguro que por las caras que veo aquí que son conocidas, seguramente que tendremos un debate, un rico debate y que le sacaremos mucho partido. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, pues buenas tardes también a todos y a todas y en primer lugar agradecer a Comisiones que nos haya cedido el espacio para poder hacer la presentación de este libro y queríamos también, bueno, decir que este acto lo organizamos conjuntamente entre el sindicato, entre el PSUV, la editorial Atrapasueños y la Asociación de Expresos Políticos de aquí de Cataluña. El libro que hoy vamos a presentar es el que conocemos como La Matanza de Atocha y otros Crímenes del Franquismo, Anatomía de la Transición. Y para ello contamos con su autor, que es Carlos Portomeñe, el cual es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, es artesano, escultor y como profesión es constructor de decorados en atrezo de Atral. Además es miembro del Partido Comunista de Galicia, del cual fue secretario general entre los años 2002 y 2014 y además ha tenido diferentes cargos tanto en el Partido Comunista de España, en Izquierda Unida y en Alternativa Galicia de Esquerdas. Por otro lado, colabora asiduamente también en Mundo Obrero. Y también contamos con el editor del libro, que es el coordinador de la editorial Atrapasueños, Joaquín Recio, el cual es escritor y coordinador de dicha editorial, ha publicado numerosos artículos sobre democracia participativa y también ha hecho trabajos destinados al público infantil, sobre todo lo que son cuentos. También publica en Tercera Información y publica también en Mundo Obrero, además de otros medios. Entonces lo que queríamos decir también es que cuando se nos habla de la transición desde los medios oficiales, un poco siempre se nos ha intentado edulcorar y caracterizar como que fue algo ejemplar, que era algo exportable a otros países que han sufrido dictaduras como la nuestra. Se pintaba como que era un proceso en el cual no hubo violencia política, no hubo derramamiento de sangre. Y si nos centramos precisamente en ese periodo, los que vivisteis aquella época sabéis a ciencia cierta de que no fue así. En este libro que ha elaborado Carlos, después de nueve años de una investigación ardua y precisa, además de profunda, lo que intenta es precisamente desmentir todo esto, dibujar y desentrañar el papel que jugaron las nuevas organizaciones, además de las viejas, de extrema derecha, promoviendo acciones de terrorismo de ultraderecha y fascista, mediante grupos paramilitares, grupos parapoliciales, que se desentraña también que tuvieron altos vínculos y nexos con el propio aparato del Estado, incluso con el Ministerio de Gobernación, al frente del cual en aquella época estuvo el que todos conocemos como el nefasto personaje que fue Fragui de Ibarne. Y un poco lo que intentan es sacar a la luz todo aquello, ¿no? Haciendo un ejercicio de verdad, de justicia y de reparación a las víctimas, muchas de las cuales no han sido reconocidas por el propio Estado. Entonces, sin más, vamos a dar paso ya a que Carlos y Joaquín intervengan y nos presenten la obra que nos han traído aquí a Terrassa hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor estar aquí en esta mesa compartiendo con el PSUVVU y con comisiones. Una tarde, que bueno, que es otra tarde más de una gira que llevamos desde hace unos cuantos días. Comenzó todo el 23 de enero, justamente el mismo día que mataron a Arturo, Arturo Ruiz, que fue asesinado en la calle Estrella en el año 77 en Madrid. Ese fue el comienzo de una semana negra. Un día siguiente, el día 24 por la mañana, en la manifestación de protesta por la muerte de Arturo, matan a Bocajado con una bomba de estas de humo a María Luznájera. Y por la tarde-noche es la masacre de Atocha. Fueron unos días terribles que están documentados, que todo el mundo hemos conocido, porque es parte de la memoria de este país, porque fue una salida multitudinaria de miles y miles de personas con el puño levantado y porque fue una forma de decir, esto no tiene que ocurrir nunca más. Y bueno, todo aquel misticismo, esa época tan triste, porque las muertes ponen a la gente triste y nos recuerda lo que existe el mal. Hay un amigo mío que escribe novelas, que es Carlos Bardem, que dice que está obsesionado con el mal, porque dice que existe, es que existe y no sabemos cómo y por qué, porque entendemos que desde una cultura humanista, una cultura sobre todo comunista, porque no se entiende el mundo sin una visión comunista para poder transformarlo, para que sea un mundo feliz, los que hemos considerado que la apuesta por un mundo comunista es nuestro día a día, pues no entendemos que exista gente dispuesta a matar de manera indiscriminada por las ideas. Eso es una situación de guerra, se puede entender, pero en una situación como la transición es lo que Carlos Portomeña ha indagado durante nueve años, que no son pocos, porque lo que ha hecho no es otra cosa que averiguar lo que ya estaba averiguado. Es decir, la documentación que ha utilizado, las fuentes estaban ahí, lo que pasa es que la perspectiva con la que él ha mirado, la perspectiva con la que ha trabajado eso, es lo que ha conseguido que sea una investigación no solamente novedosa, sino importantísima. No es un libro cualquiera sobre la transición, lo ha dicho todo el mundo, incluido el presidente de la Fundación de Abogados de Atocha, Alejandro Ruiz Huerta, que ha dicho que es increíble cómo se puede volver a analizar esos hechos, de una forma no aislada, de una forma consustancial a otras fórmulas y a otros fenómenos que se dieron en Europa, y esa es la mirada a cacho Carlos. Todo el valor de la investigación no está en la búsqueda de fuentes que estaban ahí, sino en la capacidad creativa de configurar un imaginario posible y que después se ha concretado sobre los hechos. Tal es así que cuando me llega con la publicación, que tiene más de 800 páginas, ni siquiera el último libro que hemos publicado, Fidel Castro, lo supera, pero es un libro que hemos tratado con mucho cariño, tiene una letra grande para que nuestro yayo, nuestra gente con la letra más cansada pueda acercarse y leerlo, porque es importante que la gente mayor lo lea, y no tan mayor, porque ahora les puedo explicar un tema generacional que es importante, pero sí es verdad que lo tratamos desde el primer momento con mucho cariño, primero porque venía de Carlos, que lo conozco desde hace la tira, pero sobre todo porque nosotros venimos de la tradición de la lucha de la memoria democrática. Atrapasueños como editorial, nació hace 25 años, hemos generado películas como García Capaldón, Memoria de nuestra lucha, sobre el joven malagueño que mataron el 4 de diciembre del 77, hemos publicado obras de teatro sobre las víctimas de la transición, hemos hecho un gran trabajo en ese sentido y hemos fundado Asolación de Víctimas también. Y de hecho, un poco todo este libro ha dado por sí mismo también una trayectoria y un colectivo, que es el colectivo Olvidados de la Transición, que es una mezclanza de diferentes personas que estaban trabajando este tema, pero que había gente muy importante en este colectivo que ha dado lugar a grandes cosas. Una de ellas, por ejemplo, que Carlos, gracias a esta investigación, localizó al asesino de Arturo. Se lo dimos todo al país, se lo dio a la familia, con el consentimiento de Carlos, porque la capacidad que podamos tener, en otros momentos seguramente el PC o el PSUC hubieran tenido capacidad para hacer una rueda de prensa, ¿verdad? y convocados a los medios y decíamos localizados fulanitos. Pero no estamos en ese momento, estamos en el momento de intentar que la memoria y la dignidad estén presentes de la mejor manera posible. Y saludimos al país, y ha sido, tenéis documentado en el país en noviembre, lo podéis buscar, como el asesino confiesa que mató a Arturo. Arturo está en esta portada de este cartel, este es el documental que estrenamos el día 23 en Madrid, en la Gran Vía, en Callao, con más de 500 personas. Un documental que hemos producido a pelo, que esperamos que pueda circular por todo esto español, que pueda venir aquí a Tablasa, ese cine tan bello que tenéis, que llegue a cuanta más gente mejor, porque la aportación económica además la hemos hecho desde la cooperativa nuestra y desde las propias familias, con lo cual se ha hecho a pelo, a pulmón, y nos ha salido cara, no por el trabajo profesional de los que intervienen, que lo han hecho todo de forma altruista, sino porque al final hay que pagar derechos de imagen, tanto de la empresa española, de EFE, de la Warner Music, etc. Es decir, el mundo del cine no va con el tiempo de la memoria, va con el tiempo del beneficio, como no puede ser menos una industria que se dedica a eso, a ganar dinero. Pero sí que hacemos otro tipo de cine, hacemos cine independiente, y esto es una propuesta que tenéis, bueno, que si queréis algún día podemos venir aquí a Tablasa, con el director, con las familias del COS, a mostrar la historia de Arturo Luis, que ya digo que sé que mataron el día 23 de enero, y gracias a la fuerza de la familia, personas que estaban diluidas en lo que fue la masacre de Atocha, que era tan importante como que significó mucho, pero es muy importante también ver los significantes, en el paso del tiempo, y veis que los abogados siempre han quedado en el recuerdo, y las dos víctimas previas se habían diluido, y bueno, pues hemos conseguido con armonía, con capacidad crítica, y sobre todo con mucho amor, porque lo que nos mueve en estos temas es el amor, yo creo que no hay otra condición humana más bella que luchar por el amor, por la vida, por la dignidad humana, y este es el trabajo que hemos hecho a pelo, tan a pelo como lo ha hecho Carlos, porque esa investigación de nueve años, es una investigación en la que él se ha dejado la piel, y donde nos muestra una ventana nueva para mirar la transición. Ese acierto de mirada conlleva también otras miradas, y ya está generando, por ejemplo, que mucha gente que lo está leyendo, descubre algún compañero o compañera asesinado, que recuerda que fulanito, y se está activando, y con la película también nos están llegando ya nuevas víctimas. El tema es que cuando tú analizas los más de 300 asesinatos como la transición, evidentemente lo de Modélica y eso, todo eso ya sabemos que eso es agua pasada, el 15M también se encargó de revisar la transición, pero sí es verdad que cuando se ven los muertos apilados, y los pensamos, si fueran todos ataúdes de compañeros y compañeras asesinados, pues estamos hablando de que el franquismo terminó como empezó, con un genocidio. Entonces la gente que estábamos en esto, yo nací en el 77, justamente ese año que fue uno de los más violentos que hubo, donde pasó la Semana Negra de Madrid que hemos contado, evidentemente, donde murió García Capado a final del año, donde fue el atentado del Papus, en fin, cantidad de violencia de la ultraderecha, ya entenderéis con la intervención de Carlos, perfectamente, para qué tanta violencia, por qué los muertos se pusieron sobre la mesa, pero es verdad que yo leyendo hace poco un texto de Teresa Pamíes, tan maravilloso como cuando éramos capitanes, empieza diciendo, en el 74, empieza diciendo ella, que la guerra civil, o sea, treinta y tantos años antes, y nosotros estamos hablando ahora mismo de cuarenta y tantos años antes de transición, pero Teresa Pamíes, fiarse la capacidad crítica de una comunista, decía, nosotros cometimos varios errores, o muchos errores, no veíamos que estábamos cometiéndolo, entonces estaban montando la asociación de dones del Frente, y la asociación de mujeres la están montando, y se van a las libertarias, y le dicen a las libertarias, oye, vamos a montar esta asociación, o sumáis, y dicen las libertarias, oye, las chicas del PON entran, y dicen las del SUB, dice, no, no, por supuesto que no, el astrosquista no entra, ella misma reconoce, que cómo se pierde una guerra, o cómo, no te das cuenta, porque tú creías en unas ideas, que no te dejaban ver, el camino que venía después, eso lo hace, una visión crítica, de una persona tan comprometida, como Teresa Pamíes, en el 74, cuando lo escribí, yo creo que es el año de esta publicación, y entonces nosotros también estamos en ese momento, el sindicalismo oficial, y me hablo de que comisiones, ha tenido varias épocas, en estos 40 años de democracia, después de la segunda república, hemos tenido unas comisiones, que han tenido sus diferencias también, con la versión oficial de la transición, pero también han sido muy del poder, eso lo sabemos, pero comisiones está abiertas, está ahora mismo en una posición de escucha, que lleva ya una temporada haciéndolo, y sus bases, han dicho, no, no, la transición la han puesto los oberos, la sangre obera, es la que ha generado el cambio democrático, más allá de los acuerdos para ciegos, de las moquetas, de todos esos grandes señores, padres de la democracia, no significa esto, que comisiones haya tenido una visión, permanentemente en el tiempo, con un sesgo, muy del poder, pero es verdad, como que no se podía tocar ciertas cosas, o se hablaba de los abogados, pero no se hablaba de más, y eso es una cosa, que yo creo muy positiva, analizando lo que ha hecho Teresa Mamíes, en el 70 y tanto, lo que estamos haciendo, de las organizaciones, que representamos a la clase obera, o la gente que estamos luchando, porque la gente, encuentre el pensamiento crítico, y se active, toda la gente que estamos en este, en este frente cultural, tenemos que, con toda la crítica, pero si no pasa nada, lo que hay que seguir es, a la ofensiva, y yo creo que la ofensiva, es muy importante, la ultraderecha, está muy organizada, nunca lo dejó de estar, lo que hace falta, lo que cuando hace falta, en un momento de crisis, aparecen, y como están apareciendo ahora, y nosotros tenemos que pasar a la ofensiva, y la visión crítica de la transición, no significa, tirar por tierra, los, aquellas cosas buenas, que nos trajo la transición, una de ellas, por ejemplo, que podemos hablar aquí, o que podemos hablar aquí, y nadie nos va a echar, ni nos va a multar, etcétera, eso está claro, pero, ya los niveles, los vamos superando, y yo simplemente quería, esa reflexión, que yo cada vez me estoy más contento, precisamente, que organizaciones como comisiones, ya que no dudo de nada, ahora mismo, pero digo, pero lo hemos visto, en 20 años para acá, que ha habido una visión, ha ido cambiando, porque, es verdad, porque la gente se está dando cuenta, de que no se mantiene más, el discurso de la transición, modélica y ejemplar, porque no se ha resuelto, la vida, de muchísima gente, que ha vivido con miedo, y que sigue viviendo con miedo, porque son familiares de víctimas, que también son víctimas, entonces, este libro es un homenaje, a toda esa gente, este documental también, que os invito a ver, cuando tengamos los cines dispuestos, para verlo, y yo me cambio ya, porque lo que intento es, simplemente, acomodaros, a que entendáis, que Carlos ha hecho una investigación enorme, no solamente en su volumen, sino también en su profundidad, e integridad, muchas gracias Carlos, de acuerdo. Bueno, buenas tardes, buenas tardas, él dice, no, pues, buena tarde, en gallego, la verdad es que, tengo que agradecer, las palabras de los compañeros, de mesa, para mí es un placer, estar hoy en, en Terrassa, porque, como decías tú, Terrassa, La Roja, es un referente, como político, y un referente también, del movimiento obrero, como todas, afortunadamente, las localidades, donde tengo el placer, de estar estos, estos días, ¿no? Tengo también, el placer, de haber batido, el récord, de páginas, de atrapasueños, ¿no? Pero también, tengo que decir, que, es fundamental, el papel de Joaquín, y de la editorial, para publicar, íntegramente, el trabajo, y que eso no hubiera sido posible, casi seguro, en ninguna otra editorial, y que, cuando se lo propuse, hace ya, dos años, y, por fin, estaba finiquitando, ese trabajo de nueve años, que, que parecía, que, que nunca iba a llegar a su fin, en el marco de la fiesta del PC, le dije, Joaquín, tengo un libro que, ¿de qué trata? De la transición, no me dejó ni acabar, ¿no? Me dijo, eso encaja dentro, de, de la editorial, y por lo tanto, eso fue lo que desembocó, en la publicación, de este, de este volumen, y hay que decir, que Atrapasueños, y Joaquín, pues, aparte de, de evitar libros, es un, un gran activista, de la, no solo de la, de la memoria democrática, pero también, de la memoria democrática, y también, eso da pie, es que el propio prólogo del libro, este, escrito por la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición, de la que forma parte, de la que fue fundador, ¿no? Yo presenté, el libro, por primera vez, una edición, casi corriendo, para llegar a la fiesta del PC de España, en, en Madrid, y, tuve la suerte, de compartir, de compartir, la, la presentación, con Jenny Acamacho, la hija del Marcelino, y con, Manuel Ruiz, el hermano de Arturo Ruiz, el joven asesinado, como decíamos anteriormente, el 23 de enero de 1977, y que dio, origen a lo que es, llamada, la semana trágica, o la semana negra de la, de la transición. Cuando, yo presenté el libro, en la fiesta, del PC, tenía una, enorme responsabilidad, porque, primero, lo que me enseñaron, sobre todo, aquellos veteranos, comunistas, del partido, y sobre todo, a mí, que tuve la responsabilidad, durante 12 años, de la secretaría, del PC, es que, si tienes algo que contar, nuevo, cuéntalo, y si no, no te molestes, en hacerlo, y sobre todo, si lo cuentas, y vas a tratar temas, controvertidos, o determinados temas, que afectan, a la propia militancia, pues, documentalos, y hazlo, y hazlo, y con, y con rigor, ¿no? Por eso, también, a mí, me parece, y me siento muy honrado, cada vez, que hago una presentación, de estas, organizada por el partido, y organizada por el sindicato, porque, al final, son también, mi partido, y mi sindicato, y esa responsabilidad, tenía la fiesta, el PC doble, porque, porque allí, estaban, las familias, de algunas de las víctimas, que están presentes, en el libro, en concreto, la persona, que me animó, a, a hacer el libro, y a, y a, y a cerrar la investigación, que yo le digo, que es la culpable, de tenerme nueve años, nueve años, haciéndola, que es Guiomar Sarabia, la, la hija de Miguel Sarabia, uno de los supervivientes, de Atocha, ¿no? Y, y además, estaba la familia, de Arturo Ruiz, que vinieron, porque, además, por la amistad, que le unían con, con Joaquín, pero, claro, a mí ver en la presentación, del libro, por primera vez, sin saber, cómo va a resultar, la, la lectura, de la obra, por ejemplo, pero sobre todo, qué es lo que va a despertar, en la, en las familias, de las víctimas, ¿no? Porque al final, eh, los historiadores, o los periodistas, acostumbran a tratar, los temas, con una frialdad y una distancia a veces, que olvida lo que es la parte personal, y en el tema de la represión, cuando tú vives rodeado, en tu militancia del día a día, con personas que han sido represaliadas, que han sido, pues, referentes del movimiento obrero, y de la lucha, y de la lucha política, pues, le das mucha más importancia, a todo esto, ¿no? Y la verdad es que, con creces, me he sentido satisfecho, porque, justamente, han sido las familias, y la, y la, y las víctimas, porque las familias son víctimas, también, de, de estas, de estas muertes violentas, pues, la verdad, la satisfacción, de que, han sido, casi, las personas que mejor lo han acogido, y las que más han agradecido esto. Cuando yo presenté el libro en la fiesta del partido, dije que era un libro de historia, porque, evidentemente, se tratan aspectos de un periodo muy concreto, de la historia de este país, en las que, va más allá de la memoria democrática, yo creo que, cuando todas las organizaciones memorialistas, y cuando hablamos desde el sindicato, desde el partido, de la memoria democrática, siempre es para decir, que no estamos hablando única y exclusivamente de algo que pasó, sino, que es imposible entender el presente, sin entender lo que pasó, en el, en el pasado, y más, en el pasado reciente, de la transición democrática, de aquellos polvos, estos lodos, dice, un viejo, veterano del sindicato y del partido de Vigo, siempre lo decía, la transición, le llamaba la transacción, y la verdad es que, posiblemente, fuera más, más acertado. Julián Guita, que hablaba de la segunda restauración borbónica, pues precisamente el primer capítulo se titula, la transición a la democracia, o segunda restauración borbónica, porque al final de cuentas, prácticamente son, son lo mismo, ¿no? No voy a, a extenderme, en lo que es la, la parte histórica, pero me parece muy importante explicar, que no podemos entender, lo que es la transición a la democracia, en España, si lo vemos desde el ámbito local, exclusivamente. Hay que enmarcar el proceso de transición a la democracia, en su contexto internacional, y fundamentalmente en el marco de la guerra fría, porque si no, es prácticamente imposible entenderlo. Por eso, y curiosamente, y le llama la atención a, a, a periodistas, o a, a gente que me ha entrevistado, arrancan el, en la conferencia de Postal, de 1945, cuando Stalin, Truman, y Churchill, hacen una tímida, condena del, del franquismo, que lleva a su exclusión, en Naciones, en Naciones Unidas, y que lleva a, a condenar, al régimen, que había sido legitimado, por las armas, por Cilber y Mussolini, acaba la segunda guerra mundial, al final, el, es en la conferencia de Postal, donde, España queda escrita, el bloque capitalista, de la, de la guerra fría, y donde, eh, ya empieza, a vislumbrarse, lo que es, ese proceso de transición, y ya los estadounidenses, y los, eh, Estados Unidos, empieza, a, digamos, eh, estudiar, cuál va a ser el proceso de transición, a la, a la democracia, la recuperación de la monarquía parlamentaria, etcétera, eso sí, eso sí, eh, Francisco Franco, que aparte de, de ser uno de esos gallegos, que exportamos, al exterior, y que tenéis que sufrir, en el resto de, del país, pues, decidió morirse, 40 años después, y, y en la cama, ¿no? Con lo cual, eh, todo lo que fue la condena, la condena del régimen franquista, fue absolutamente momentánea, porque, en 1950, esa resolución de la ONU, que condenaba al régimen franquista, y que se aprobó en Naciones Unidas, eh, se echó abajo, y a partir de ese año, empezaron a venir las potencias extranjeras, digamos, con Francia, Reino Unido, etcétera, con sus, eh, de nuevo, y regresando con sus, eh, embajadas a, a Madrid, y en el año 53, viene eso, eso, como, que se llaman pactos de Madrid, donde, se fijan, eh, las bases, para que, valga la redundancia, las bases militares estadounidenses, se sitúen, se sitúen, en España. De forma que, España va participando, eh, y empezando a, a participar en los organismos supranacionales, en la, en la, en la OCDE, en el, en la FAO, en la ONU, en el año 55, etcétera, y siempre corre parejo, a, la, subordinación, a los intereses geostratégicos de Estados Unidos. Creo que no ha variado mucho la, la cosa, podemos, podemos traerlo a la actualidad, y creo que, que no hace falta ni poner el ejemplo a los que, y a las que estamos presentes en este, en este acto, ¿no? Pero claro, el imperialismo, aprieta, con lo militar, pero es el brazo armado del capital. Y al final, en el año 59, es otra de las claves, ¿no? Donde se aprueba el plan de estabilización económica, en este país, que sienta las bases del, sienta las bases del, del, del liberalismo económico, eso que llamaban, la, los tecnócratas del Opus Dei, que, sientan las bases de la modernización, de la economía española, que no deja de ser, pues eso, la subordinación a los intereses económicos de Estados Unidos. Cuando ya hicimos los deberes militarmente, hicimos los deberes, económicamente, es cuando en el año 59, se hace la primera visita de un jefe de estado extranjero, de una potencia extranjera a España, y es la famosa foto de Ainsert Hauer, abrazándose con, con Francisco Franco, ¿no? Ya habéis hecho los deberes, y a partir de ahora, ya, ya, sois un alumno, un alumno privilegiado. En el año, en esa época, evidentemente, ya están sentadas las bases para que el nuevo jefe del estado sea, Juan Carlos, Juan Carlos de Borbón, y, cuando llega por fin, la muerte del, del sátrapa de, de Ferrol, el 20 de noviembre de 1975, un mes después, Juan Carlos es coronado, rey de, rey de España, ¿no? y casualmente, o no casualmente, sino por continuidad de lo que estoy, de lo que estoy hablando, en enero de 1976, es decir, solo un mes después, firma el pacto de amistad y cooperación con Estados Unidos, que sienta las bases para, seguir con la colaboración militar, para que las bases militares sigan en el estado, bajo la, el compromiso de Estados Unidos, de facilitar la entrada de España, en dos instituciones, que además a Estados Unidos le interesan, que son la Unión Europea, o sea, el Mercado Común Europeo, en aquel momento, y la OTAN. Hay que decir que en el año 76, Estados Unidos, que quiere y desea la entrada de, de España en la OTAN, tiene un grave enfrentamiento a mayores, con la Unión Soviética, y la Unión Soviética en aquel momento, lo que propone es, que el pacto de Varsovia y la OTAN, modifiquen el artículo de los estatutos, de los, de las, de ambas organismos supranacionales, donde se habla de la posibilidad de incorporar nuevos miembros. Lo que hace la URSS, es decir, suprimamos esos, esos artículos, y por lo tanto, ni ampliemos el pacto de Varsovia, ni ampliemos la OTAN. Imaginémonos a día de hoy, porque el tiempo pone a, a cada uno en, en su sitio, donde está la OTAN, y que es lo que está pasando en este momento, a raíz de la extensión, a lo largo de todos estos años. Por lo tanto, estas, estas pinceladas, que yo estoy, que yo estoy ayudando, y que aparecen en, en la, en el inicio del libro, es para contextualizar, qué es lo que pasa, en este país, a partir, a partir de, de esos, de esos momentos. Por eso, aparte de un libro de historia, es un libro de ensayo, y un libro de ensayo, como decía, Jonathan, el subtítulo del libro, es Anatomía de la Transición, y es, dar una visión, de qué pasa, en este país, durante la transición, y hay, algo fundamental. No es, solo, la posibilidad, de democracia, al final, ha sido aprobada, la ley de reforma política, ha sido aprobada, por un 97%, en el referéndum, a pesar de pedir, la abstención, las organizaciones principales, como el PC, lo que se acaba de dar, lo que se llama, el araquiri franquista, con la aprobación, del 80% de las cortes franquistas, de esa ley de reforma política, y sobre todo, está el movimiento obrero organizado, el movimiento vecinal, los movimientos sociales, que han conseguido la democracia, porque en el fondo, la lectura que se hace oficial, es que nosotros disfrutamos, de una democracia otorgada, que nos la dio además, por obra y gracia, del jefe de Estado, y esto es una democracia conquistada, en la calle, y con víctimas, y que os voy a contar, que no sepáis en esta, en una localidad como Terrassa, pero allí lo que estaba en juego, era el proceso de ruptura, o el proceso de reforma, y al final de cuentas, era el proceso de cómo elaborar la transición, y cómo hacer el paso a la democracia, por un lado estaba, el modelo rupturista, que era el que propugnaba, la Junta Democrática, fundamentalmente, el Partido Comunista de España, etc., que lo que propugnaban, era una ruptura absoluta, con todas las instituciones franquistas, es decir, si nosotros queremos la democracia, lo que tenemos que hacer, es romper, romper radicalmente, con todo lo que es lo anterior, desde el punto de vista económico, financiero, judicial, incluso el ejército, y creo que el ejemplo, del poder judicial, y de cómo las élites franquistas, se perpetuaron, lo tenemos actualmente, con el Consejo General del Poder Judicial, y lo que lamentablemente, estamos sufriendo, a nivel, a nivel, del sistema judicial, ¿no? Y por otro lado, está, el proceso de ruptura, el proceso de reforma, perdón, que en aquel momento, era absolutamente minoritario, pero que se basa, en esa teoría lampedusiana, de que todo debe cambiar, para no cambiar absolutamente nada, y al final, de aquellos polvos, estos lodos, creo que lo estamos viendo claramente, en cómo lo que triunfó, fue un modelo, que era, el modelo, justamente, contra el que luchaba, la clase trabajadora, en aquel momento, y el movimiento, el movimiento, el movimiento, el movimiento, organizado, y por lo tanto, un modelo, que lo que hacía, era garantizar, la pervivencia, de las élites, franquistas. Y entonces, vamos a una segunda parte del libro, que era, pues la fundamental, partimos de la historia, del ensayo, pero vamos a una parte, que es la investigación, y la investigación, yo cuando presenté el libro, en Madrid, lo que dije, es que aspiraba a ser, un libro con aplicaciones prácticas, y que aspiraba a ser, un libro de lucha, literalmente. Hoy me llamó mucho la atención, porque presenté el libro, en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Derecho, y quien organizaba el acto, se llama, clínica, clínica jurídica, de lucha, contra la impunidad, se llama. Y yo dije que era muy oportuno, por lo de clínica, porque al final, de cuentas, cuando hablamos de una, de un estado, que desampara a las víctimas, y ampara a los asesinos, es, tiene una patología clara, y que necesita una clínica, pero sobre todo, me llamó muchísimo la atención, lo de, la, lucha e impunidad, esas dos palabras, porque son, lo que hacen, y mueven el, el libro, literalmente. Claro, lo que menos esperaba yo, era que fuera a tener, aplicaciones prácticas, tan rápido, y dos meses después, de conocer a la familia, de Arturo Ruiz, y conocer toda su situación, personal, y toda su lucha jurídica, a lo largo de estos años, pues decidí, que con toda la información, que yo tenía, si podía haber, investigado, durante nueve años, y saber, hacer un volumen, de 800 páginas, pues porque no iba a encontrar, a lo mejor, al, al asesino de Arturo Ruiz, y de su hermano, y eso me llevó, a, a localizarlo, a, me costó trabajo, pero al final, conseguí, conseguí localizarlo, y conseguí localizarlo, en una localidad, de 14.000 habitantes, pequeña, en la provincia de, de, Buenos Aires, y os lo explicaré, dentro de un momento, pero en realidad, os tengo que decir, que esa investigación, contó con muchas limitaciones, ¿no? Y eso sí, con muchas fuentes también, pero que, afortunadamente, o desafortunadamente, son más que nada, extranjeras, que, que, que de este país, ¿no? Por eso tengo que decir, también, que estamos, en una organización, en un país, que, que en este momento, está gobernado por la izquierda, pero que faltan muchas cosas que hacer, y sobre todo, hacen falta gallas, creo, desde el punto de vista personal, ¿no? Porque, se dan pasos, pero se dan pasos limitados. Primera cuestión, tenemos una ley, preconstitucional, de secretos oficiales, que es del año 1968, y que, impide, acceder, a sumarios, por ejemplo, como el del secuestro de Oriolibiria de la excusa, que tiene un capítulo, en el libro, en el libro amplio, pero no puedes acceder a ese material, o por ejemplo, en el caso de los abogados de Atocha, de la masacre de Atocha, yo manejé, el sumario, que editó a Cal, afortunadamente, en su día, cuando se celebraba el juicio, pero, tengo que decirlo, en todos los sitios, o sea, es que, el sumario de Atocha, no es que tuviera que estar al alcance, de los investigadores, y de los historiadores, es que tenía que ser público, en las redes, en las redes, y estar digitalizado, en los organismos oficiales, para que la gente pudiera conocerlo, y sin embargo, no se puede acceder a él, yo intenté acceder a él, en el archivo general, de la administración, de Alcalá de Henares, y, donde tenía que estar, además, porque están todos los documentos, de esa época, y me dijeron que no estaba, además, muy atentamente, las funcionarias, y archiveras, del archivo, me dijeron que, me remitieron a la audiencia nacional, y a la audiencia nacional, ya os podéis imaginar, la respuesta, ¿no? Esa audiencia nacional, que es una muestra, de lo que decíamos antes, de las instituciones franquistas, el 31 de diciembre de 1976, era Tribunal de Orden Público, y el 1 de enero, era Audiencia Nacional, los jueces, los mismos, los funcionarios, los mismos, exactamente, la misma institución, con otro, con otro nombre, claro, Juan José del Águila, el compañero de comisiones, que elaboró el libro, el ex magistrado, que además, fue uno de los que, aquella noche, de Atocha, estuvo, iba a cobrar las cuotas, de los camaradas, que estaban reunidos, en Atocha 55, hace el libro, del Tribunal de Orden Público, hay un, hay un, un, un anexo, de 3.000 personas, que pasaron, por el Tribunal de Orden Público, incluso, alguna puede que esté aquí, aquí presente, yo lo que tengo claro, es que esas son, los 3.000 padres y madres, de la democracia, en este país, no, la que pone, la, la versión oficial, en los libros de historia, oficial, ¿no? Ahí podemos encontrar, desde Marcelino Camacho, de ahí para abajo, a casi todos los dirigentes, del movimiento obrero, y del Partido Comunista, de todas las localidades, de la mía, unos cuantos también, y esa es la realidad, ¿no? y esa es la, la realidad que se tergiversa, y que nunca se quiere, que nunca se quiere, reconocer, por lo tanto, yo maneje muchas fuentes, archivos, incluso, de la CIA norteamericana, donde puedes, entrar perfectamente, y donde al principio, incluso, te da un poquito de reparo, pero, hacer esa documentación, increíble, que la tienen digitalizada, y desclasificada, sin ningún tipo de problema, y en este país, tienes que andar, pululando por los archivos, intentando obtener material, poneros, por ejemplo, que Pablo Alcántara, un investigador, historiador joven, que hizo la secreta de Franco, que escribió, pues, tampoco pudo acceder, al de Orioli Villascusa, porque está bajo la ley, de secretos oficiales, amparado, ¿no? Entonces, las fuentes mías, fundamentalmente, fueron sentencias, fueron, bueno, mucha hemeroteca, muchísima hemeroteca, también, de, de, periódicos, internacionales, afortunadamente, hoy tenemos, los traductores digitales, y me facilitaron, la investigación, en idiomas, como el alemán, el inglés, o el italiano, pero deciros, que, los jueces italianos, estuvieron, durante años, y cuando digo, durante años, es desde, prácticamente, 69, hasta el 80 y pico, estudiando, la relación, de las redes negras, y del terrorismo internacional, que era, fundamentalmente, nacional e italiana, con la policía española, y las autoridades españolas, hasta el punto, hasta el punto, de que, de que, estuvieron, durante años, haciendo requerimientos, a la audiencia nacional, o al propio gobierno español, sobre determinados aspectos, y siempre se encontraron, todo tipo de trabas, trabas, que, como veros, un poquito más adelante, están sufriendo, exactamente igual, María Servini de Cubría, la jueza que lleva, la querella argentina, y que se encuentra, con los mismos obstáculos, en este momento, o sea, que no es de una cuestión, de hace 50 años, sino que lo está sufriendo, en 2024, exactamente, igual, una parte del libro, de investigación, creo que, de las más importantes, si no la más importante, es que, en este país, hablamos de las víctimas, y es normal, evidentemente, cuando hablamos de Arturo Ruiz, hay que hablar, y recordar, su historia, y su figura, igual que los abogados, laboralistas de Atocha, o Armando Rodríguez, Ángel Rodríguez Leal, el trabajador de Telefónica, que trabajaba en el despacho, en ese momento, etcétera, y yo, recojo a estas personas, y además, hago su semblanza, biográfica, y todo, pero, lo que nunca hablamos, es de los victimarios, y de los asesinos, el problema que hay, es que, por ejemplo, Billy el Niño, que se hizo, bueno, por méritos propios, famoso en este país, en los últimos años, lo conocía la gente, lamentablemente, de la izquierda política, y de la izquierda sindical, que en Madrid, tuvo que sufrir, las torturas, por este señor, pero un Billy el Niño, lo había en todos los lados, seguro que en Terrassa, había el Billy el Niño, de turno, de la Dirección General, de Seguridad, etc., igual que en Vialayetana, igual que en cualquier otra localidad, otra localidad del Estado, y Billy el Niño salió a la luz, y, precisamente por ser imputado, por la querella argentina, pero yo lo que recojo, es la biografía, de Roberto Conesa, de Billy el Niño, de terroristas italianos, internacionales, que tienen unas biografías, impresionantes, como Stefano Delecchiare, Carlos Ciccutini, Pierluigi Concutelli, y con los que yo no tenía absolutamente ninguna idea de su existencia, o prácticamente ninguna, me familiaricé con ellos hasta tal punto, que me quedé, a día de hoy me quedo sorprendido, yo estoy seguro de que la mayor parte de lo que escribo en el libro, me lo dan hace 10 años, cuando inicié la investigación, y me quedaría perplejo, porque todavía me quedo perplejo a veces, de ver cosas que tengo, y recortes de prensa, etcétera, y todos estos personajes, les hice la biografía exactamente igual, que a los asesinos de Atocha, a José Fernández Cerra, a García Juliá, a Lerdo de Tejada, porque si no sabemos quiénes eran, si no sabemos para quién trabajaban, y si no sabemos qué es lo que hicieron, es imposible entender la transición, y además, utilicé una metodología, que compartí con los jueces italianos, evidentemente, que llegaron a la misma conclusión, es decir, si tú analizas el asesinato de Arturo Ruiz, o analizas Montejurra, o analizas la masacre de Atocha, por separado, lo único que vas a tener, es un momento en el que ya, no eres capaz de ir más allá, y que hay que tener, y es obligatorio tener una visión de conjunto, porque al final estos hechos, están interrelacionados, y tienen fundamentalmente, dos protagonistas fundamentales, el Estado, y los terroristas italianos, hasta el punto, hasta el punto, de que cuando se produce, el asesinato, la masacre de los abogados en Atocha, eso es el 24 por la noche, el 25 por la tarde, se reúnen los 16 principales, dirigentes sindicales y políticos, entre ellos, Marcelino Camacho, Nicolás Redondo, Felipe González, Carrillo, hasta Jordi Puyol, en el despacho de Joaquín Ruiz Jiménez, y durante cinco horas, deliberan sobre lo que está sucediendo, y emiten un comunicado, que está en el libro, muy breve, donde el párrafo fundamental, es, y pide, que se actúe, contra los grupos de extrema derecha, extranjeros, que se expulsen del país, y que además, se quede claro, y se indague, sobre la financiación de estos grupos, y quien está financiando, sus actividades terroristas, ¿por qué? porque los medios de comunicación, como Diario 16, Cuadernos para el diálogo, El País, etc., llevan años, no muchos, pero llevan muy poquitos, o sea, meses, sobre todo, hablando de los terroristas italianos, ¿no? Y, y claro, al final, ves las amplias conexiones internacionales, por poneros un ejemplo, el principal, que murió recientemente en Italia, Estefano de Lechiae, cuando actúa al servicio, de los servicios de inteligencia españoles, en España, y ya os comentaré ahora, en dónde estaba, el implicado, Estefano de Lechiae, ya ha estado, cometiendo, desde estudiante, en Roma, exactamente igual que los guerrilleros de Cristo Rey, en España, y que son esquemas repetidos, en prácticamente todos los países, porque miras a Argentina, y aún con sus matices, se organizaban, y se estructuraban, la extrema derecha, de una forma muy semejante, y parecida, pues Estefano de Lechiae, por ejemplo, en el año, setenta y cinco, me parece que es, organiza el atentado, contra el democristiano, Bernardo Leiton, en Roma, el lecno cristiano chileno, en el marco de la operación Cóndor, y esto está juzgado, y condenado en Italia, y hay una, una sentencia que condena, a Contreras, jefe de la DIN, y Turriaga su subordinado, a Michael Townley, con un asqueramiento jerárquico, perfectamente definido, entonces, tengo que decir, y ahora retomo, de José Ignacio Fernández Guaza, el asesino de Arturo Ruiz, porque coincide, y nos viene bien, para en este momento, cuando yo descubro, a José Ignacio Fernández Guaza, después de cuarenta y seis años, desaparecido, sin saber su paradero, entonces, elaboro un informe, se lo paso a la familia Ruiz, y me piden, que me desplace con ellos, a Argentina, para declarar, en el marco, de la querella Argentina, porque tienen un viaje, programado en marzo, y efectivamente, nos desplazamos, con el colectivo, por los olvidados, de la transición, a Argentina, porque ellos participaban, en mesas, del foro internacional, de derechos humanos, en el que estuvimos, durante los días, que se celebró, y además, se celebraba, en otro centro, que pone los pelos de punta, que es la famosa ESMA, de Buenos Aires, donde había, pues, ex jefe de Estado, como Evo Morales, como Rafael Correa, estaba también Zapatero, estaba Gatasar Garzón, participando en mesas, sobre estas cuestiones, tuvieron ocasión, de hablar con ellos, además, aparte de participar, en mesas, pero lo fundamental, lo fundamental, era, la declaración, en el marco, de la querella argentina, en el colectivo, forman parte, y viajaron, en aquella ocasión, Mar Muñoz, el hijo, el hermano, de Gustavo Muñoz, el joven asesinado, en Barcelona, el 11 de septiembre, del 78, le pegaron, también, un tiro por la espalda, y los policías, con un bolígrafo Bic, en un portal, intentaron extraerle la bala, en el agujero de la bala, para, para que no quedaran pruebas, sin darse cuenta, de que había, un periodista, que estaba fotografiando, los hechos, y por lo tanto, está documentado, Ángel Almazán, perdón, Javier Almazán, a cuyo hermano, de 16 años, le asesinaron, el 15 de diciembre del 76, el día que se celebraba, el referéndum, de la ley de reforma política, y que estaba, en una manifestación, pidiendo, la abstención, como pedía el PC, aunque él era, de otra organización, le metieron una paliza, dos policías, brutal, y, tardó cinco días, en morir, de esa paliza, aunque la versión oficial, es que, en la huida, de la policía, en la manifestación, chocó contra una farola, y se produjo, una conmoción, como podéis comprobar, todas esas familias, han sufrido, durante años, estas cuestiones, igual que decía Joaquín, trescientos y pico víctimas, treinta y cinco de ellas, en Madrid, entre el 76 y el 78, y al final, no son personas anónimas, son personas que, simplemente, por ser de clase trabajadora, y en un momento, que es el porfranquismo, tienen miedo, de actuar, o tienen miedo, de enfrentarse, a las autoridades, en el caso, de Arturo Ruiz, desde el primer momento, actuaron, pero por poneros un ejemplo, me contaba Manuel Ruiz, que falleció, en noviembre, que, les prohibieron, hacer, funeral, solo permitieron, ver el cadáver, a su padre, y les llevaron, uno por una, a cada miembro de la familia, tenían coches patrullas, por separado, por poner un ejemplo, eso lo vivieron, muchas de las otras familias, igual que Mariluz Nájera, que no la dejaron, etcétera, etcétera, y esa situación, es una situación, compleja, y difícil, que viven, personas, y viven, familias, enteras, ¿no? Entonces, eh, los hermanos Ruiz, y el colectivo, por los olvidados, de la transición, se ponen en contacto, con cuatro abogados, de la querella argentina, esos cuatro abogados, tienen imputado, a Rodolfo Martín Villa, y esto es importante, porque, se supone, que son gente, que tienen, pues un cierto valor, y una, un cierto coraje, para tratar, determinadas cuestiones, muy bien, la recepción, estuvo muy bien, nos cogieron el libro, estuvieron haciendo las preguntas, llevaron el informe, que había yo elaborado, con todos los datos, de donde vivía este hombre, las fotos recientes, etcétera, etcétera, y consiguieron, que el juzgado federal, de, de Argentina, que es el juzgado, que viene a ser, la audiencia nacional, de allí, nos recibiera, para tomarnos declaración, el caso, es que 16 horas antes, nos citaron en su despacho, los cuatro abogados, y nos dieron los argumentos, uno por uno, por los cuales, no, nos iban a representar, nos dijeron, que esto les sobrepasaba, que esto era jugar, en primera división, que ese señor, tenía un miedo, que les asesinara, en concreto, el que llevaba la voz cantante, dijo, ese vive en mi localidad, en su país, no lo sé, pero aquí, en este país, nos paran en la autovía, nos pegan un tiro, fingen un robo, y aquí no pasó absolutamente nada, nos devolvieron el libro, nos devolvieron el informe, y dijeron, no hemos visto absolutamente nada, y además, lo recogieron en un acta, para la coordinadora, de la querella argentina, el FA, o sea, está por escrito, con lo cual, durante unas cuantas horas, estuvimos preocupados, la verdad, es que, a mí me dijeron, llama, llama a España, y hablé con Enrique Santiago, con la dirección del partido, le conté lo que estábamos haciendo, porque habíamos ido, vamos, de la forma más discreta, porque no queríamos que un señor, que de 46 años está desaparecido, se enterara de lo que estaba, de la información que teníamos, y volviera a desaparecer, ¿qué ganamos? Pues al final ganamos, el apoyo de las organizaciones, de la Liga Argentina de Derechos Humanos, no fueron a apoyar, dos diputados, vino gente de la prensa, y hay mucha sensibilidad, mucha sensibilidad, con el tema de la represión, a la, vamos, a ellos, a lo que son las asociaciones españolas, de represaliados, etcétera, la, vamos, las adoran, al final, tenemos otra vez, como asociación, a cuatro abogados, pero los que iniciaron la querella argentina, en concreto, Carlos Zamorano y Héctor Trachtenberg, que son dos instituciones, dos personas mayores, unos 80 años cada uno, pero que son instituciones, del mundo de la abogacía, y también del movimiento obrero, y que además uno de ellos, Carlos Zamorano, fue el que tiró, por ejemplo, abajo la ley de obediencia de vida, ¿no? Entonces, tiene una larga trayectoria. Fuimos a prestar testimonio, yo declaré, en el marco de la querella argentina, y dejé el libro como prueba documental, y centré, claro, yo tenía que basarme, mi declaración, en los aspectos fundamentales, es que yo entendía, que eran los aspectos, que demostraban, que hubo crímenes, de lesa humanidad, y la implicación, en la implicación del Estado, y también es una satisfacción, que sean los que están sirviendo, de argumentación jurídica, ahora mismo, para las nuevas acciones, de la familia Ruiz, del colectivo, por los obviados, de la transición, y de las nuevas acciones, que está teniendo, María de Cubría, en la justicia argentina, y también como, nos canterá brevemente, aquí, en la audiencia nacional, el primer caso, es el de Montejurra, donde en Montejurra, se dio la cita, la mayor cita, de elementos internacionales, de extrema derecha, que se dio nunca, ni se dio anteriormente, ni se dio después, tan, tan, tan enorme, estamos hablando, de terroristas italianos, de terroristas, cubanos, argentinos, croatas, etc., organizados, directamente, por el Ministerio de la Gobernación, y por eso, otro gran gallego, ilustre, que os exportamos, que es Manuel, Manuel Fraga, Iribarne, desde, la versión oficial, siempre se vendió, que dos bandos, del partido carlista, se enfrentaron, dos bandos, hermanos, uno, que estaba vendido, ya al marxismo, y al comunismo, que era el de, Carlos Hugo, de Borbón y Parma, y por el otro lado, la parte tradicionalista, que era la que defendía, los valores, puros, de la pureza ideológica, del tradicionalismo carlista, que había apoyado a Franco, en la guerra civil, lo cierto, es que la romería de Montejurra, desde hace años, era, como evento legal, la más importante concentración antifranquista, que se celebraba, en el país, ellos eran absolutamente contrarios, a la figura de Franco, defendían, el socialismo autogestionario, como comentaba antes, fueron fundadores, de la junta democrática, fueron, miembros, de la coordinadora, que luchó, contra, por el no, en el referéndum, de la OTA, y después fueron fundadores de Izquierda Unida, eso, eso era difícil de encajar, fundamentalmente, cuando el rey Juan Carlos había sido nombrado monarca, en diciembre del 75, y en mayo, el 9 de mayo del 76, se iba a convertir en la primer gran acto de concentración antijuancarlista, que había en España, de hecho, pues, estaba representado el PC, por Jordi Soletura, estaba el Partido Socialista, estaba el movimiento de Berchale, estaba hasta la gente de ETA, se inició la romería con el canto de la libertad de la Bordeta, os podéis imaginar lo que esto supone, para la gente más de extrema derecha, encabezado y financiado por Antonio María de Olior y Urquijo, el jefe del Consejo de Estado. Todo eso que denunció en su día el PC, que está recogido en Diario 16, que denunció el Partido Carlista, que denunció comisiones obreras, de que eso había sido organizado por el Ministerio de Gobernación, siempre se supo, quedó demostrado el año pasado, cuando un historiador navarro, que estudia desde hace muchos años todo el tema de Carlista, recibió documentos confidenciales del Ministerio de la Gobernación, y se publicaron en Diario de Navarra, y después se hizo público también en el diario .es, en el diario público, etc. De hecho, recordad aquello de Montejurra, Montejurra, que se le gritaba a Fraga y Guibarne, o aquella frase que se acuñó de vosotros, fascistas, sois los terroristas. Tengo que decir que en las primeras elecciones democráticas del 77, en Lugo, Fraga es de Villalba, 35 kilómetros de mi ciudad, se presentaba por la provincia, hizo un mítin donde además también estaba mi hermana, pero se dieron cita a todas las organizaciones izquierdas, y dio la vuelta a España en los medios de comunicación, porque le gritaban precisamente esos cánticos que yo estaba comentando, y fue cuando Fraga ordenó cargar a su escolta personal, con chacos, cadenas, palos, etc., y ayer se quitó la chaqueta dejando a la vista de los famosos tirantes de la bandera Rojigualda. Eso pasó en mi ciudad. Por lo tanto, esa era, digamos, el primer gran acto de la transición que saboteó, y que dice el historiador, y esos papeles que el propio monarca monitorizaba a través de llamadas telefónicas, con la gravedad que esto tiene. Lo llevaron al Congreso, estamos a la espera de ver a dónde puede llegar esto. El segundo gran caso que yo traté para vincularlo a estos más famosos es el asesinato del juez Vittorio Corzio. Vittorio Corzio era un juez italiano, antimafia, que además fue maestro de otros jueces que posteriormente fueron asesinados, y que conocemos por los medios de comunicación. Y Vittorio Corzio, en el año 73-74, inició causas judiciales, macrocausas, contra Ordene Nuevo y Avanguardia Nacional, que eran las dos grandes organizaciones de extrema derecha italianas, y además acusándolos de querer reconstruir el partido fascista italiano. Esa ley sigue en vigor, y de hecho es de la posguerra en Italia. Si os fijasteis hace 15 días o menos, en unas imágenes de una parada militar fascista, salió muy a colación el tema de esta ley, porque en Italia reconstruir el partido fascista sigue siendo un delito estatal. Bueno, pues este hombre les juzgó, estaban vinculados a los atentados de la estrategia de la tensión, como Piazza Fontana, etc. Los condenó, la mayor parte de sus dirigentes se vinieron para España, y al final, el gobierno italiano ilegalizó las dos organizaciones. A Ocorsio, el 10 de julio, fijaos, 9 de mayo, Montejurra, donde aparecen fotografiados todos estos, los principales cabecillas a los que Ocorsio había ilegalizado, italianos aparecen en Montejurra, 9 de mayo, el 10 de julio, Ocorsio es asesinado al salir de su domicilio en Roma por una ráfaga de un arma que desconocen en aquel momento. El caso es que los jueces italianos empiezan a investigar el origen del arma totalmente desconocida en el país, hasta el punto de que necesitan un permiso de la presidencia de la República Italiana para pedir un arma a Estados Unidos y hacer las pruebas balísticas. Eso se llama Ingram M10. Yo no tenía ni idea de armas, os puedo garantizar, pero ahora con el tema de alguna como esta estoy absolutamente familiarizado. Pone los pelos de punta, es una pequeña pistola de tamaño reducido, pesa 2 kilos 100 gramos y dispara 1100 balas en simplemente un minuto. Con lo cual, un cargador de 32 balas se vacía en menos de 2 segundos. Está especialmente diseñada para operaciones encubiertas y como no lo diseñó la CIA con el Ingram que es el ingeniero que lo hizo para operaciones encubiertas en Vietnam y después se extendió a los servicios de inteligencia. ¿Qué descubren los jueces italianos? Que esa arma forma parte de un lote de tres armas adquiridas por el Ministerio de la Gobernación y que Andrés Casinello, el responsable del SECET, pues que el SECET está que la custodia de esas armas pertenece a los servicios de presidencia del gobierno español. Cuando matan y asesinan a los abogados de Atocha en la noche del 24, inmediatamente los jueces italianos relacionan el asesinato de los abogados de Atocha con las armas y con los italianos. Igual, exactamente igual que como os decía antes los líderes de izquierda y líderes sindicales de este país. Y a las 48 horas prácticamente la agencia Cifra, la agencia F y todos los periódicos de España, fundamentalmente el país que durante años va a mantener la polémica de las famosas marietas porque en España reciben el nombre de donde se fabrican y se popularizan con el nombre de marietas. Ya la noticia oficial es que los abogados fueron ametrallados con esas armas. Era prácticamente imposible pensar que nueve personas puestas en una esquina son asesinados y fusilados con una pistola Star de 9 milímetros del año 41 y con una Browning que nunca llegó a aparecer porque se tiró al manzanares y nunca apareció. El problema es la evolución que sufren las noticias todas estas de las armas porque el hecho de que los jueces italianos estén sobre esas armas y las estén investigando si se reconoce que esas armas son las que se utilizan en una tocha inmediatamente se relacionan evidentemente con el Estado. Por lo tanto eso va evolucionando y al final en el juicio como decían los abogados de la acusación particular esas armas nunca nunca se llegaron a nunca se llegó a ver un análisis detallado sobre las armas y sobre la munición y esas armas al final pues oficialmente no fueron utilizadas en la tocha solo que el 12 de febrero unos días después se detiene a Pierlillo con Cutelli que era el jefe militar de Ordine Nuevo como el asesino y no solo le requisan el arma en Roma sino que además tiene una agenda con nombres de los principales personajes de extrema derecha en este país pero también de los principales personajes del SCET y de la policía española y de hecho se publica en el diario 16 se publica en el país y se monta se monta una polémica enorme y por ir terminando por ir terminando en el asesinato de Arturo Ruiz mientras la versión oficial es que un elemento de extrema derecha aislado le pega un tiro por la espalda a un joven estudiante por la en la calle Estrella en la esquina de la calle Estrella de la plaza de la luna en Madrid y que es un acontecimiento lamentable del momento lo cierto es que en el sumario al que si tuve acceso por la familia que periodistas como Gregorio Morán que todas estas cuestiones las trató en su momento públicamente le costó incluso la detención por el artículo que hizo sobre Arturo Ruiz en mayo del 77 se demuestra que era y por los testigos que era un grupo de 5 personas o de 5 individuos lo de personas me parece ya un poquito exagerado para referirse a este tipo de elementos ¿no? uno era Jorge Cesarsky un elemento argentino de la extrema derecha argentina que también trabajaba aquí para los servicios de información extrae una pistola hace dos disparos al aire Fernández Guaza le quita la pistola es un especialista del club de tiro en Madrid le pega un tiro por la espalda lo asesina y en el grupo que participa los medios de comunicación Gregorio Morán en concreto y el sumario identifican a Estefano de Lequeay el jefe de la internacional negra y que os decía que estuvo en Montejurra y que participó en otros hechos como el elemento que está presente también en el asesinato de Arturo Ruiz y además otra persona que se va a hacer popular al día siguiente lamentablemente que es José Fernández Cerra que también asesina al día siguiente a los abogados de Atocha en su despacho a esa gente le reconstruyo su vida y corre paralela a lo que es la de José Ignacio Fernández Guaza los periodistas del país que consiguen entrevistar a Guaza en noviembre lo que hacen es elaborar un documento importantísimo José Ignacio Fernández Guaza reconoce que asesinó a Arturo Ruiz lo tienen grabado además reconoce que lo asesinó no siente ningún arrepentimiento dice que lo volvería a hacer pero apunta cosas muy importantes una que lleva 46 años con una identidad falsa viviendo allí en Argentina y que le facilitaron la identidad falsa se la facilitó las autoridades españolas que la Interpol le apoyó que formaba parte de un grupo de 15 personas civiles que trabajaban para los servicios de información que utilizaban armas M10 Ingram para cometer atentados contra dirigentes de ETA en el País Vasco y en el sur de Francia que tenía relación directa con Estefano de Lequia y también con Clemente Grachian y el de Ordié de Novo es decir que la importancia de encontrar a un asesino no es sólo la satisfacción personal de poder hacer feliz por ejemplo a Manuel Ruiz que murió con la satisfacción de poder haber encontrado al asesino de su hermano sino la importancia que tiene en el presente y en el futuro por eso yo hice un artículo para Mundo Obrero que decía el caso Arturo Ruiz piedra de Rosetta de la Transición porque estamos abriendo bastantes espacios con este con este tema y entonces para finalizar la jueza federal María de Servini tenía la responsabilidad también electoral con lo cual pasó la petición de detención de este señor en marzo cuando fuimos a Argentina se la pasó un fiscal el fiscal basándose en una argumentación de la legislación argentina dijo que no iba a detenerlo porque no quedaba claro que era un crimen de lesa de lesa humanidad entonces se recurrió al país el país lo localizó exactamente pero por medio la familia Ruiz pidió que se levantara la prescripción del crimen prescripción del crimen desde 2013 decretada entre otros por grande marlaska y este esta petición jurídica de la familia Ruiz fue desestimada por la audiencia nacional en octubre a finales de octubre por dos jueces conservadores que en dos parrafitos ya vinieron a decir no nos importa lo más mínimo o sea que no vamos a hacer nada porque dijeron esto ha prescrito con lo cual no hay forma de actuar y lo segundo dice es que me da la risa casi porque además lo estuvimos hoy hablando con Miguel todavía dice no queda acreditada ningún vínculo de este señor con las autoridades franquistas una semana exactamente después se publica la noticia en el país sale la entrevista de este señor y reconoce todo lo que os acabo de contar con lo cual el argumento de la audiencia nacional cayó por tierra pero si hubo algo importante el juez de Prada magistrado que si hace su voto particular y un folio y medio que no deja lugar a dudas ataca a sus compañeros dice que esto es un crimen de lesa humanidad que queda claro que este señor trabajaba para los servicios de información del estado y además dice que hay una ley de memoria democrática y que se tenía que haber remitido el caso a Dolores Delgado fiscal de sala de derechos humanos y de memoria democrática porque ellos lo omitieron entonces ahora mismo estamos en una lucha entre la parte conservadora del poder judicial que quiere no quiere aplicar la ley de memoria democrática estamos ante el ataque de otro gallego Feijó es que nos exportamos lo mejor que dice que va a derogar la ley si llega a gobernar una parte progresista de la judicatura y de la política que no quiere remover absolutamente nada porque aunque es de izquierdas o se denomina de izquierdas no quiere mover el tema de la transición tenéis que pensar que estos italianos que trabajaban que estuvieron en la dictadura chilena argentina paraguaya etcétera también trabajaron para los GAL no sólo para antiterrorismo ETA o el batallón vasco español es decir algunos de ellos estuvieron en los GAL y por lo tanto la siguiente fase fue presentar un recurso por parte de la familia ese recurso también lo desestimaron ¿cuándo lo desestimaron? la semana pasada es decir el martes homenajeamos a Arturo Ruiz en las calles de Madrid y el jueves la audiencia nacional le dice señores aquí no vamos a hacer absolutamente nada por lo tanto ahora les queda el recurso al tribunal constitucional pues imaginaos en el caso en el caso y finalizo con con eso en el caso de los abogados de Atocha donde en el año 85 en el año 85 la prensa italiana se hace eco de la investigación de los jueces que tienen pruebas que tienen testimonios en la que hay un italiano Carlos Ciccutini y yo siempre digo que el segundo apellido es el más oportuno porque se llama Carlos Ciccutini y Filipputi y el segundo lo describe que está demostrado que participó en la matanza de los abogados de Atocha hay informes de los servicios de inteligencia que publica el país en aquel momento hay reportajes de intervío etcétera y lo más gordo y más grave es que aparte de que lo detienen en dos ocasiones pero lo vuelven a extraditar o sea niegan la extradición en la audiencia nacional en el año 90 se descubre la operación Gladio de la OTAN en Italia y se produce un escándalo mayúsculo que se traslada además al resto de países y para desmitificar temas como la operación Gladio porque al final esto son decisiones políticas y que se toman en los gobiernos y se toman también en las autoridades militares está la resolución del Parlamento Europeo condenatoria de la operación Gladio donde describe perfectamente lo que es la operación Gladio que es el nombre que recibe la operación de la OTAN de ejércitos clandestinos en Italia en cada país tiene una denominación en países incluso neutrales o Suiza el exneutral como Suecia etcétera ¿no? entonces al final resulta que esa operación teóricamente está organizada por la OTAN para crear ejércitos clandestinos con polvorines en diferentes zonas de los determinados países en Italia por ejemplo para luchar contra la Unión Soviética un caso hipotético de invasión soviética estamos en plena guerra fría ¿no? claro lo que sirve es para muchas cosas más sirve para financiar a la democracia cristiana para evitar el triunfo del pechí sirve ya pensé que era la CIA y era y era y era mi editor y era mi editor es para meterle tensión al tema es un toco bueno pero no al tema entonces fijaos que al final como dice el responsable porque hubo una y están aquí recogidas las actas ¿no? una comisión parlamentaria de investigación al respecto y se la vaya que es un coronel del ejército que era el responsable de Gladio durante cuatro años dice que había listas negras de comunistas para actuar en un momento determinado que se que se bueno la guerra sucia y se cometieron atentados de falsa bandera que teóricamente lo cometían organizaciones de extrema izquierda y realmente eran organizaciones de extrema derecha o que lo cometían organizaciones de extrema izquierda que manejaba también en el estado y ahí es algo que ya viene pero en lo que no voy a entrar solo le digo que en 1990 la operación Gladio se descubre por un juez que se llama Felice Casson que lleva investigando años el atentado de Petteano Petteano es una pequeña localidad muy pequeñita en Udine en el sureste de Italia donde en el año 72 se descubre un polvorín de armas y una semana después en el puesto de Carabinieri reciben una llamada que dice vengan ustedes pronto hay un coche abandonado en una cuneta con un disparo en el parabrisos cuando llegan los Carabinieri abren el capó y saltan por los aires mueren los tres Carabinieri y todos los años pues igual que se hace el homenaje de los abogados de Atocha en Italia el propio gobierno italiano lleva muchos años homenajeando y hay un monumento en la zona del Petteano el responsable de ese atentado es Carlo Ciccutini que huye a España y se refugia en Barcelona en el año 72 con Stefano de Lechiai y Giuseppe Calzonà que está también vinculado al atentado del Papus y Carlo Ciccutini Carlo Ciccutini vive amparado por el Estado se casa con la hija de un general de brigada hasta el punto de que cuando se descubre Gladio en el año 90 Gregorio Morán destapa que este señor hacía transacciones comerciales de armas para el Estado español y el Ministerio de Defensa este señor tenemos a un señor que es el origen de la operación Gladio y como se desvela en Italia por un juez y al mismo tiempo lo tenemos en los abogados de Atocha organizando porque esta gente no disparaba esta gente lo que hacía era organizar y recibir instrucciones como os decía antes con Bernardo Leito con una perfecta escala jerárquica bueno pues para finalizar os digo que Carlos Ciccutini en el año 98 tuvo que ser engañado por una operación de la policía francesa italiana que lo llevaron engañado a Toulouse y en un aparcamiento de un hostal lo detuvieron lo encarcelaron y un año después se extraditó bueno las fotos de la prensa italiana de la extradición con kilómetros enteros en cada cierta distancia un calabinier y un gendarme francés es espectacular y lo meten en la cárcel el gobierno de Berlusconi y el gobierno de Aznar empiezan con sus triquiñuelas para poder extraditarlo a España porque él solicita acabar su condena de pena de cadena perpetua en España ¿qué hace el tribunal supremo italiano? sospecha de la triquiñuela pide un informe a la audiencia nacional y la audiencia nacional le confirma pues efectivamente si este señor se viene a España nosotros la cadena perpetua no la tenemos con lo cual va a cumplir los años que establece la justicia española y el tribunal supremo italiano tiene a bien decir pues no señor este señor no se va a extraditar porque si nosotros lo extraditamos a España es como concederle el indulto una vez que llega allí va a acabar va a acabar en la calle ¿no? Carlos García Juliá asesino de Atocha cuando lo detienen en Brasil y está pendiente de extradición se produce se celebra el último comité central del PC presencial en Vallecas viajo a Vallecas veo a Guiomar Sarabia como ya el libro está muy avanzado y le he estado pasando capítulos le digo Guiomar si las hipótesis de libros son ciertas Carlos García Julián no viene a España a ser detenido y a entrar en la cárcel viene a jubilarse y a ser liberado pero si las hipótesis son ciertas ya lo veremos porque al final de tiempo pone las cosas en su sitio bien la Audiencia Nacional que nunca se equivoca o no suele equivocarse cuando se trata de perjudicar a determinadas personas como la familia de Arturo Riz por poner un ejemplo se equivoca de cómputo y en lugar de tres mil y pico días que le quedan por cumplir y por lo tanto tiene que cumplir en la cárcel tiene que cumplir nada más doscientos y pico días entonces liberan a García Julián casualmente dos días antes o dos días después de cumplir los sesenta y cinco años eso me llevó a hacer un artículo para Mundo Obrero la jubilación dorada de Carlos García Julián donde yo aproveché que tenía la biografía elaborada para contar cómo este señor trabajaba para los servicios de información y cómo no se le podían aplicar beneficios carcelarios entre otras cosas porque había secuestrado a punta del cuchillo al director de la prisión en su día a su momento a su familia etcétera y lo estuvieron durante horas secuestrados hasta el punto de que Radio Nacional incluso se puso en contacto con el directo en la radio es como una novela de cine con lo cual ahora Comisiones Obreras tiene un recurso presentado a nivel europeo el otro día Paco Naranjo nos estuvo hablando un poco de él en la presentación del libro que tuvimos una de las presentaciones del libro y una de las argumentaciones fueron a raíz del artículo S y por lo tanto del capítulo este del libro y lo último la jueza Servini ha llamado a declarar en el juzgado a este señor porque la usurpación de personalidad en Argentina es un delito federal entonces por lo menos es una triquiñuela legal para que este señor pase por el juzgado por primera vez desde hace 46 años y explique por qué tiene una identidad falsa y para saber qué es lo que ha estado haciendo durante todos estos años o al menos arrojar luz y por otro lado le ha pedido a la audiencia nacional al gobierno español y a las autoridades policiales que muestren y que den todo tipo de órdenes que emitieron entre el 76 y el 78 ordenando combatir a las organizaciones de extrema derecha en este país claro ya sabe lo que se va a encontrar primero ya se lo denegaron el año pasado pero ahora lo vuelve lo vuelve a emitir evidentemente es una forma clara de ir dando rodeos para llegar al mismo punto y es que no puedes estar persiguiendo a aquellos que realmente estás utilizando para las acciones que están cometiendo y por lo tanto lo dejo ahí lo dejo ahí hemos vivido una aventura la verdad y sobre todo la argentina que no olvidaré en mi vida pero me siento muy orgulloso de todo ello y quiero acabar con la dedicatoria del libro y que hago también en otros en el otro libro que escribí sobre memoria democrática en Galicia y que hago extensivo también a vosotros y a vosotras es a todos los hombres y mujeres que lucharon luchan y lucharán por la libertad la igualdad la solidaridad y la justicia social y esto lo añado yo porque eso sí que son los padres y las madres de la democracia muchas gracias bueno muchas gracias Carlos ahora antes de iniciar el debate llamamos a Domènech Martínez que va a hacer un saludo en nombre de los de la asociación de expresos políticos ya hemos cerrado ya hemos cerrado ya hemos cerrado d'aquí ya no se va a ir hasta mañana a las nueve bueno muchas gracias gracias personas expresas políticas de franquismo no es una cuestión formal ya sabéis de que nuestra organización se creó a finales de los años 60 en solidaridad con los presos y las presas políticas y que se constituyó con personas como Miguel Núñez como María Salvo como Enric Puvill gente que había pasado por las cárceles franquistas y que entendieron que preservar la memoria era una cuestión fundamental para el combate por la instauración de la democracia pero quiero añadir una cosa más la importancia por lo que habéis planteado de las políticas públicas de memoria es necesario has citado la ley de memoria democrática 20-2022 eso es muy importante pero todavía es más importante tener mayorías progresistas para que se puedan aplicar si tenemos leyes que no hay mayoría no hay voluntad política mal vamos yo quiero recordar y hacer homenaje que en el acto del liceo del año 2002 cuando nuestra presidenta era la María Salvo que conviene recordar que estuvo 16 años en la cárcel María Salvo se planteó la necesidad de que en Cataluña hubiese un memorial democrático ese memorial democrático se hizo durante el gobierno tripartito hay que tener un poco de memoria hasta entonces no se había hecho lo hizo efectivamente el gobierno tripartito de PSC Esquerra Republicana inistiado por Cataluña y fue Joan Saura efectivamente quien dio trámite a la ley de memoria democrática de Cataluña en el 2007 que es una ley que ahora se ha quedado anticuada que tenemos que mejorar pero fue un primer paso por eso yo creo que este acto es importantísimo como lo que hacemos cada año aquí recordando lo que significó la matanza de Atocha porque efectivamente no es un hecho aislado sino que tiene efectivamente un acompañamiento de cosas muy importantes que yo creo que lo has explicado muy bien decía que había esta parte y perdonad, pero hay una componente también emocional emocional algunos ya lo saben pero además yo lo he escrito en distintos lugares y para no alargarme es que lo voy a leer es que claro, yo esa noche del 24 de enero estaba en Madrid estaba en Madrid clandestinamente con el grupo de la Unión de Juventudes Comunistas de España que estábamos efectivamente organizando lo que era la consigna del Partido Comunista que era hay que salir a la superficie ¿por qué? porque como vosotros habéis explicado se quería marginar de la vida política que se estaba alumbrando la legalidad de los comunistas y entonces la consigna era salir a la superficie entonces por eso intentamos hacer la cuarta conferencia de la Unión de Juventudes Comunistas de España en el mes de abril en Madrid no pudimos hacerla nos detienen algunos de nosotros estuvimos 10 días en la Dirección General de Seguridad después en Carabanchel y al salir si vas a Mundo Obrero lo encontrarás vamos saliendo de la cárcel vamos de nuevo efectivamente al Ministerio de la Gobernación presidido por el señor Fraer y Barne para decirle queremos hacer la cuarta conferencia en legalidad y la firma una señora mi compañera Concha de Fondo de Valencia y yo Toménez Martínez si va a ir a Mundo Obrero aparece nos deniegan también esa posibilidad pero la cuarta conferencia se acaba haciendo en Barcelona clandestinamente en Saint-Manard y en Barcelona todo eso sucedía en el año 76 y sucedía lo que tú has explicado de Montajurra y sucedía lo de Vitoria y eran unas luchas de la clase obrera importantísimas y los comunistas estaban ahí y la clase obrera los sindicatos estábamos ahí en ese combate yo lo he escrito aquí claro María Luz Nájera Arturo Ruiz estuve con su hermano con Manuel con Manuel en un acto que hicimos reivindicando que Carabanchiel evidentemente que fue derruido en el 2017 si no recuerdo malamente no, antes bueno cuando estaba Zapatero cuando estaba Zapatero derruyen Carabanchiel porque creían que no tenía un interés arquitectónico pues hicimos un acto en la fundación primero de mayo para reivindicar que había que reivindicar un espacio como Carabanchiel ahí conocí a Manuel Ruiz y después coincidimos evidentemente en el Congreso Internacional de la Desbanda en Málaga por tanto hay una componente emocional pero muy grande muy grande el día 24 lo que hemos escrito aquí en la noche del 24 de enero nos encontramos en Madrid un grupo de jóvenes del Secretariado Rafa Carmona de Andalucía Concha Fondo de Valencia Doménez Martínez de Cataluña Víctor Reñuales de Aragón y José Vázquez que también era en fin fue un dirigente de Comisión de Soledad en Leride también era catalán el ambiente era muy tenso ruido de sables en los cuarteles militares y provocaciones constantes de la ultraderecha de la calle nosotros estamos en un piso clandestino una persona del Comité Provincial del PC nos viene a donde estábamos viendo que no sabía ni decirte dónde era porque era un lugar clandestino y nos dice ha pasado tal cosa ha pasado lo que había sucedido en la tocha 55 nos recomienda que efectivamente no sabemos qué va a pasar durante la noche que atranquemos que tomemos medidas de seguridad a nosotros no se nos ocurre otra cosa que poner el armario que teníamos delante de la puerta y hay un camarada de la Juventud Comunista Canarias que eso yo lo había olvidado nos lo explicó después cuando llego allí a esa noche encuentro que habéis puesto un armario para que era protegeros no hace falta que explique la emoción que vivimos durante los días siguientes pero bueno y es que fue un no parar hasta la legalización del Partido Comunista de España el famoso 9 de abril del 77 que a nosotros nos pidió en Bruselas junto a Manuel Gerena que estamos haciendo un mítin allá en Europa o la campaña que vino después para intentar conseguir el voto a los 18 cosa que no conseguimos es decir bueno también hay muchas derrotas en ese periodo por tanto hay una componente emocional muy importante y cuando voy a explicar esto yo a los institutos les digo mirar cuando salimos efectivamente de la Dirección General de Seguridad y pasamos por Carbanchel presentamos denuncia por torturas en Allá y bueno los abogados que tocaban en aquella época había muchos uno de los abogados que presentó la denuncia de las torturas se llamaba Javier Sauquillo era mi abogado y Javier Sauquillo lo mataron con 30 años yo siempre digo esto a la gente de los institutos es decir es que tenía 30 años y la historia de Javier Sauquillo y la historia de Dolores González y la historia de Enrique Ruano no hace falta que os la explique pero claro es que es la historia nuestra es nuestra historia y por tanto cada acto que se haga y por pequeño que sea tiene un valor incalculable porque esto es fundamental acabo acabo diciendo perdonad que en nombre de la Estudión de Espresos Políticos que estamos desarrollando durante el 2024 una campaña que se llama campaña de testimonios de la generación top ¿por qué? porque la gente que estuvo en la cárcel en los años 40, 50 biológicamente ya no está con nosotros entonces quedamos los que más o menos no únicamente los que sufrimos directamente y aparece en el libro del Juanjo del Águila con algunos novios de los que estamos aquí sino incluso la gente que sufrió efectivamente que había tribunales que estaban prohibidas cosas elementales y por eso le poníamos a la generación top pero ahí en esa generación top lo que estamos haciendo es preservar el testimonio de estas personas localidad por localidad ahora hemos publicado hoy en nuestra web un libro fantástico que han hecho en Mataró de toda la gente que pasó por el top en Terrassa deberemos hacerlo eso también en Sabadell también lo han hecho veo aquí el Gil que efectivamente vosotros estáis haciendo muchas cosas es decir que en cada ciudad porque es que la memoria es eso es la suma de todas estas cuestiones bueno y hemos tenemos ahí a Sergi el de la Cámara que es un compañero estupendo de nuestra asociación que está firmando todas estas cosas y lo está haciendo de una forma altruista persona por persona para que esto no se pierda ¿podría hacerlo la administración? sí, claro pero oye también tenemos dos la obligación las entidades memorialistas de estar al Cayo y por eso en Terrassa como además estamos en el espai de memoria y de valores democráticos tenemos que emplazar a nuestro ayuntamiento que también los ayuntamientos tienen unos deberes que emergen de la ley de memoria democrática que también tienen que hacerlo y por tanto tenemos que ser exigentes porque tenemos una ley que es buena pero es que se tiene que cumplir si no se cumple es papel mojado entonces aquí las mayorías y la presión de las entidades memorialistas es fundamental y para acabar ya del todo agradecimiento total a ese esfuerzo que estáis haciendo he seguido todas las presentaciones que estás haciendo Carlos es extraordinario y recordemos todos que lo que estamos haciendo aquí tiene que ver con lo que está pasando ahora en Europa y es de que se quiere eliminar efectivamente la memoria antifascista la memoria democrática y que evidentemente pues ahora pues hay un combate muy importante que tiene una dimensión europea porque efectivamente la democracia está en peligro yo en fin estoy confiado de que la gente joven tendrá la capacidad de ir más lejos y que efectivamente como dice la propia ley de memoria democrática su aplicación debe servir para mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones bueno pues en este combate estamos es que quería lo que acaba de recordar el compañero además de aquella de aquella noche una de las cosas que sale en la hemeroteca evidentemente es que claro no solo se asesina a Mariluz Dajena por la mañana con un bote de humo no solo se secuestra vía excusa ese mismo día o se produce la masacre de Atocha sino que además ese mismo día y esa misma noche se producen llamadas a dirigentes de izquierda amenazantes desde el punto de vista de la extrema derecha y otros hechos violentos que son descritos también en el libro como en el pub Santa Bárbara donde se reunía gente de izquierda así que se producen disparos etcétera o sea que lo que había era una intención deliberada de crear pánico esa noche y que además se consiguió y lo acabamos de estar viendo yo como estamos aquí entre las personas que estamos y como jugamos en casa voy a contar también un detalle ¿no? como dice como dice Orwell en el rebelión en la granja todos los animales son iguales pero unos más iguales que otros y realmente la UGT cuando celebra su congreso en 1976 el 30 congreso el 30 congreso lo celebra con personas que vienen del exterior y que participan en el congreso se permite la publicidad del acto en las calles de todo el país cuando Comisiones Obreras solicita realizar su congreso con mil delegados el señor Fragueri Barney le niega la posibilidad y además le dice que es exactamente porque Comisiones Obreras es el el brazo del Partido Comunista y por lo tanto no lo va no lo va a permitir lo mismo pasa políticamente es decir el Partido Socialista Obrero Español celebra su congreso viene Billy Brand viene Olof Palme viene un montón de gente del exterior y Santiago Carrillo es detenido en diciembre del 76 por lo tanto hay doble vara de medir y se ve lo que se está sucediendo hasta el punto de que es paradigmático que el señor Fragueri Barney el mismo día del entierro de los abogados de Atocha cuando están muriendo cuando han sido asesinados personas que luchan por la democracia y que además es un atentado clave para entender la transición a la democracia en nuestro país presenta el programa de la Alianza Popular ese mismo día y además en la rueda de prensa se permite el lujo de decir que no se puede legalizar a los comunistas porque no existe ningún sitio del mundo donde gobiernan los comunistas donde haya democracia eso el mismo día que entierran a los compañeros y camaradas de comisiones obreras y del PC pero claro como hay que decir las cosas también a ver ¿cómo le vamos a contar a la familia Ruiz? ¿cómo le vamos a contar a la familia de Ángel Almazán? ¿cómo le vamos a contar a las familias de las víctimas que el señor Martín Villa que está imputado por la querella argentina por crímenes de lesa humanidad fue amparado por cartas de 70 dirigentes políticos y sindicales entre ellos exsecretarios generales de comisiones obreras entre ellos todos los presidentes vivos de la democracia Aznar Rajoy González y Zapatero esa es la realidad entonces hacemos una ley de memoria democrática está muy bien que se queda escasa y lo estamos viendo en la práctica porque las asociaciones que trabajan en el ámbito de la memoria democrática cuando se estaba la ponencia parlamentaria ya dijeron que bueno corría el riesgo de lo que pasa es que la mayoría y la correlación de fuerzas en el Congreso es la que es pero ahora se ve en la práctica porque como decías tú las leyes se ven si son o no son acertadas en la aplicación práctica y si tú resulta que la ley se promulga y la familia Ruiz reclama la audiencia nacional y son dos jueces conservadores los que dicen que no se va a hacer absolutamente nada y se desestima todo lo que ellos han presentado sabiendo que el asesino es ha confesado además el crimen y que no se siente ni arrepentido del tema entonces realmente si esos jueces de la audiencia nacional ni siquiera se lo comunican a la fiscal de sala creada el efecto por la ley de memoria democrática vemos las limitaciones de esa ley tenemos que empujar todos y todas las organizaciones políticas las organizaciones memorialistas etcétera para que eso para que eso vaya a buen término pero claro si resulta que se supone que además ilegaliza y declara ilegal el franquismo hasta el año 78 y se supone que es positiva en muchos aspectos pero resulta que las personas que teóricamente tienen que defender esta ley de memoria democrática como las que acabo de decir avalan con sus cartas a Martín Villa y dicen que es un héroe de la democracia pues están realmente insultando a las víctimas y eso en Argentina estuvimos hablando con los abogados estuvimos hablando con la gente de la judicatura y no lo y no lo comprenden o sea se han quedado se han quedado alucinados con la cuestión y con Zapatero además estas familias estuvieron hablando allí en la ESMA hay una frase que me encanta que se le escuché por primera vez a Jesús Alonso Montero el camarada que fue presidente de la Real Academia Galega pero que no es de él pero esa frase yo creo que resume muy bien todo lo que somos soldados derrotados de una causa invencible y eso la verdad es que llama a seguir luchando porque la causa es invencible y esa no la pueden hacer desaparecer ni la pueden borrar quien quiera ni siquiera la extrema derecha y por lo tanto rememos todos en una misma dirección para intentar que esa ley de memoria democrática se aplique que vaya mucho más allá que tengamos una correlación de fuerza suficiente como para hacer una ley con agallas de verdad porque se pueden tener más agallas 50 años después yo tengo que poner ejemplo es que si no no me resisto a poner ejemplo la ley de memoria democrática del año 2007 yo ya estaba trabajando con causas militares en la comandancia militar de Ferrol y en otro tipo de archivos en Madrid etcétera cuando yo por ejemplo accedí a causas militares fotografiadas causas de 2000 3000 folios enteras y con la ley de memoria democrática que me iba a facilitar justamente el acceso a los archivos cualquier sospecha de que nombres de los que aparecen ahí eran personas vivas de los represores de repente pasaron un filtro y acabaron con una línea negra tachadas entonces justamente a veces se promulga se promulga la norma y le vemos los defectos y en este caso en lugar de favorecer perjudicaban ¿para qué estamos? para correcirlos para que en el legislativo hagamos fuerza y para después en el ámbito judicial también los jueces progresistas puedan hacerlo pero bueno yo creo que la palabra que resume todo es agallas hay que tener hay que tener agallas y más cuando se trata de estos temas bueno pues si alguien quiere intervenir hacer pregunta alguna aportación yo realmente quisiera hacer una aportación y es para sumar aquí en la TV3 fue en la TV3 pero sí en la TV3 en Censa Censa ficción se hizo el reportaje de la víctima de la etana pues lo más importante para mí de aquel documental lo más importante porque las víctimas las conocemos era de que se decía y se veía la cara excepto una persona que estaba tapada la cara de los verduros la cara de los culpables aquello que has empezado tú diciendo en tu exposición o sea tan importante es conocer las víctimas porque eso es nuestra sensibilidad nuestro dolor pero lo más importante quizás sea conocer a quienes son los enemigos el encausarlos el perseguirlos el que estamos a tiempo bueno el que se muere puede por lo menos conocer la verdad exacto pero que hay un documental que como mínimo sea esa misma versión ¿alguien más quiere intervenir? bueno pues muchas gracias a todos y a todas creo que ha sido un auténtico placer y un lujazo la presentación del libro hoy gracias 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 Gracias.